¡Suscríbete al canal! Bueno, te enteras de muchísimas cosas, pero bueno, si eres compradora compulsiva, cuidadito, porque es que ahí te crean muchas ansias vivas, no solamente creo yo. Y bueno, yo me fui a Lidl, el otro día me compré dos repuestos más, bueno, uno lo tengo en el bolso, porque no me puede faltar, me he comprado otros dos de Bella Italia, porque me requete chifla, y ahora os voy a enseñar lo que me he comprado, y ya vamos a actualizar todos los perfumes que creo que están a la venta en Lidl, aunque por ejemplo en el Lidl que yo fui ayer no estaban todos, pero bueno, luego fue mi amigo Miguel, que de hecho Miguel va a hacer los de hombre, etiquetó a Miguel en la cajita de información, no sé cuándo lo va a subir, pero bueno, si estáis viendo este vídeo en el momento que sea de la vida, que sepas que voy a pinchar a mi amigo Miguel en la cajita de información para que vayáis allí a actualizar la versión de hombre, ¿vale? O sea que entre los dos vamos a deciros a qué nos recuerdan estos perfumitos de Lidl, que son baratísimos, aunque es que es verdad que los de 100 mililitros antes costaban 6,99, valen 6,99 creo que es, y ahora los han puesto en formato de 50 mililitros por 5,99 o 5,90, algo así, con lo cual nos han rebajado un euro, pero nos han quitado 50 mililitros, entonces bueno, hay un poquito de listillos y tal, ¿no? Dicen, bueno, van a seguir pagando poquito, pero vamos a quitarle la mitad, entonces pues nada, os voy a decir ahora todos los clonazos, más todo lo que me he apuntado con las fotitos correspondientes, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal, está bajo el botoncito, la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo, que me ayudas un montón y me das un like y eso todo si me comentas, y si no te apetece ponerme nada larguito, me pones un corazoncito, soy súper feliz, sígueme en Instagram que estoy mucho más activa, también en TikTok, y para todas todas, besazos. Los leoninos que llevo, que por fin me encanta llevar el pelo súper leonino, es porque me he comprado de L'Oreal Paris el Bon Repair, que dejo aquí las fotitos, porque se lo vi a mi amiga Silvia, de los perfumes de Silvia, y le dije ¿qué tal va? Pues yo en el primer uso ya he notado el cambio, y bueno, yo solamente lo he usado una vez, y te echas el pre-shampoo, te lo dejas unos minutos, luego te lavas, luego tiene el acondicionador, y luego también me compré ayer, para ya terminar el tratamiento, en Primor me compré el serum. Y bueno, ya podéis ver que de los vídeos anteriores a este, el pelo ha cambiado un poquito, tenemos como más cuerpo, ya ves que me gusta así, estilo león. O sea, el lío, este es el primero, el que enseñé el otro día, la caja ya también da como una pista, es el Belle Italia, y el clon es, se parece, tiene una de las similares a Scale Portofino de Dior. A mí me ha encantado, me preguntáis, y tal, y tal, y tal, me he comprado tres, entonces con eso ya os digo todo, ¿no? Pues ya está, a mí me encanta, y es un perfume que no me puede faltar. Lo compré ayer, y es el, se llama This Is Me, y bueno, por el packaging, intuyo, además lo tengo, que se va a parecer a Yesayan de Cacharel, vamos a olerlo, que aún no lo he olido. Es que me encanta, que este perfume ya sabéis que es esos perfumes que le va a gustar a todo el mundo, que es para todas las edades, y encima si tienes, dices tú que tienes muchos años, te va a rejuvenecer, que la edad ya sabéis que está en la cabecita. Así que me lo he echado ahora por la mañana, se llama Cher Paris, y es así, el botecito son de 50 mililitros, me voy a volver a echar, es un perfume que me encanta, es un perfume firma durante un tiempo, y este, ¿a cuál se puede parecer? Pues Cher Paris se parece a, y tiene notas similares, a Mont Paris de Saint-Logain. Os voy a dejar todas las fotitos para que veáis cuál es el perfume, y está, huele súper bien. Esta se llama New York, esa no sé si estaba antes, y bueno, el packaging es que se intuye, esta tampoco la he olido, vamos a ver si huele a lo que yo creo. Ah, es que me encanta. Este perfume, y lo lleva una compañera de trabajo, es un perfume firma, el de mi madre es el que más le gusta de la vida, tiene notas similares a Donacara en Nueva York, y huele, pues, similar, similar, casi igual. La verdad es que está muy bien. Las duraciones, a ver, en Lidl, la verdad es que la duración de los perfumicos está muy bien. Y por este precio, pues nos lo llevamos en el bolso, y nos echamos aquí a lo loco. El único perfume que tenía yo de Lidl, y porque me lo regaló mi compañera de, también de YouTube, Paula Monreal. Ahora es otra versión, porque ahora es Suddenly, pone, que son de Suddenly, estos son Essence, pero vamos, el packaging, lo que era la caja, era igual, aunque no sé si era de 100 o era de 50, no me fijé muy bien. Os dejé un reel en Instagram, y ahí os acaba a todos. Y este perfume, que además ahora lo he echado, porque como tengo tantísimo, pues muchas veces cuando hago las camas, pues embadurno todo, y huele súper bien, y es a lo cual se puede parecer, la verdad que el packaging es, vamos, clavado. Pues este es para ir con taconazos negros, y vestida de Carolina Herrera, ¿no? Pues eso, se parece a Good Girl, de Carolina Herrera, tiene unas notas similares, y bueno, pues la verdad que te hace el apaño este perfumico. Que se llama, por cierto, no lo he dicho, Stylist Girl, ¿vale? Os lo voy a dejar todo escritito. A mí me encanta tener, para salir de la ducha, para dormir, es este, es un aroma, este se llama Cotton Blue, en The Lidl, ahora ves, pone Suddenly Fragrance, y este tiene notas similares a Light Blue de Oche Gabbana, que me lo eché ayer, por cierto, porque, no sé, aunque es todavía invierno, casi primavera, pues me encanta este aroma. Este sí que ha sido, durante muchos años, el que yo he usado todos los días, aunque siempre he usado, o de otra casa de equivalencias, y siempre os digo que para mí, supera incluso al original, que es cara de Yodeima, aunque de cara caro, porque son un poquito más caros, y este, pues, es un apaño muy bueno por 6,90, que es lo que vale. Nosotros valen 5,90, ¿vale? 6,90 o 6,99, que no sé si son 6,99 o 6,90, ¿vale? Entonces, este me ha encantado. Que ya no tengo, porque, bueno, quería también haberme cogido el que es Madame, que os voy a dejar todas las fotos por aquí, porque Madame tiene notas similares a Coco Mademoiselle, es un perfume que me requete chifla, y me gusta muchísimo. Entonces, Madame es similar a Coco Mademoiselle. No sé si estarán todos a la venta, ¿vale? Por ejemplo, Madame, sí que me lo enseñó ayer mi amigo Miguel, en su Lidl sí que estaba, pero en el mío no estaba. Luego hay otro que se llama Lovely, lo dejo también la fotito aquí, y este tiene unas notas similares a Yador de Dior. Lo que no sé si los venden todos aún, ¿vale? Pero bueno, si no, pues los actualizamos, y ya sabéis que van poniendo y quitando. Y bueno, pues también es una opción bastante buena para ir perfumadita muy bien. Tenemos también dos que se supone que se asemejan a lo mismo, porque me ha salido que tenemos uno que se llama Femele, Femel, Femeye, y este se supone que es un clon, tiene unas notas similares a La vida es bella de Lancôme. Pero no me lo había escrito, ese no lo había cogido, me lo eché y digo, esto me suena, me suena, me suena, pero a veces cuando tienes todo tan requetolido se te hace ahí un popurrí de memoria olfativa. Y se llamaba Yoli, también os dejo la foto aquí, y Yoli, digo, esto huele también a la Biesbel de Lancôme, huele muy parecido. Entonces yo no sé si han quitado Femele y han puesto el Yoli, porque la verdad que olía a la Biesbel. Luego teníamos el Chalou, que Chalou había antes dos, porque uno era el azul, que era el que yo usé mucho, mucho, mucho tiempo, que este tenía notas similares a Cool Water, que me encantaba, pero el que está ahora, que es en rosita, os dejo la fotito aquí, tiene notas similares a Chloé. Chloé a mí es un perfume que lo tengo muy requetolido y la verdad que no me lo cogería. Pero el que es azul, si lo miréis en azul, tiene notas similares a Cool Water, y el que es rosa, más o menos rosa, no sé si era rosa o naranja, ahora no recuerdo el color, ese tiene notas similares a Chloé. Luego tenemos el Del, también ese está súper bien, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, estoy usando uno de Saphir para perfumar la casa, porque yo lo he olido, ya lo tengo re que te olido, y Del, que huele muy bien, está muy logrado, tiene notas similares a Narciso Forger, que ya sabéis que es un perfume que le gusta a todo el mundo, es un perfume elegantísimo y está fenomenal. Luego tenemos el Aquamarina, y el Aquamarina, por ejemplo, a mi amiga Silvia, que le encanta a mí, es que estos no me gustan tanto, pero dicen que es muy fiel a la versión no reformulada de Acqua di Gioia. Ese está muy bien, también os dejo la foto, también está a la venta, pero este no me lo he cogido, porque no son de mis aromas favoritos. Y por último, tenemos otro que se llama De Amor, creo que no me dejo ninguno, creo que no vi ninguno más. De Amor tiene, vamos, el Pacallin, es que está clarísimo, y tiene notas similares a Amor, Amor de Cacharel, que también está muy, muy, muy requetolido también, también ha sido perfume firma mío, de los que más he usado, y bueno, yo creo que no me dejo nada de todos los clones a la venta hoy en día de la casa de Lidl, ¿vale? Yo la verdad que las novedades me han encantado, ya sabéis, que ve la Italia para mí. Ya tengo tres botecitos, más todo lo que tengo parecido a Portofino. Os haré una actualización de todos mis perfumes que se parecen a Portofino, que es un aroma que me encanta. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo, dice a ver también el vídeo de Miguel cuando lo saque, que supongo que también será esta semana, y así actualicéis con la versión de hombre. Bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Muchos besazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!